Hola amigos, hoy quería hablarles de los amblipygios. Los amblipygios son un orden de artrópodos arácnidos. Sus características son un cuerpo aplanado y corto, el primer par de patas modificadas en látigos sensoriales muy largos y quelíceros para fragmentar a sus presas. Existen muchos invertebrados poco conocidos, pero para los conocedores son ejemplares especiales, precisamente por ser muy exóticos o extraños. Un grupo de estos invertebrados son los amblipygios, parientes de las arañas que incluso se pueden tener como mascota en algunos lugares. Parecerían ser muy peligrosos porque tienen muchas patas, un par de quelíceros y látigos más largos que su cuerpo, pero en realidad no son amenazantes para el ser humano como se pudiera creer. Entre los nombres comunes de los amblipygios están vinagrillo, araña látigo, tendarapo, escorpión sin cola o cancro, variando el nombre según el país. Los amblipygios son animales invertebrados arácnidos. A pesar de que son parientes cercanos de las arañas, no son arañas y tampoco son insectos, como se lo suele clasificar erróneamente. Son uno de los representantes más primitivos del grupo de los arácnidos, pero también es uno de los grupos menos estudiados en comparación con otros arácnidos. Revisando la taxonomía de los amblipygios o arañas látigo, podemos comprender mejor la clasificación de estos invertebrados. Pertenecen al filo artrópoda, al subfilo quelicerata, a la clase arácnida y al orden amblipigi. De aquí proviene su nombre común, que en griego significa patas débiles. Por la relación que tienen con las arañas, surge una duda. Los amblipygios pican. Lo cierto es que carecen de glándulas de veneno y tampoco tienen estructuras similares a colmillos, así que no son venenosos y no pican. Por lo tanto, no hay nada que temer. De hecho, por no tener un sistema de defensa como otros arácnidos, son muy tímidos y tienden a huir ante las amenazas, prefiriendo esconderse debajo de la hojarasca o en cualquier escondite disponible. Ahora es importante saber que son depredadores con estructuras para estos fines, lo que significa que pueden llegar a causar un daño en la piel si llegan a prensarte con sus pedipalpos o queliceros, aunque esto no es nada frecuente y solamente recurrirán a esto si los molestan directamente. Una curiosidad sobre estos extraños animales es que uno aparece en la película Harry Potter y el cáliz de fuego, así que tal vez ya lo habías visto y no sabías que era un animal que realmente existe. Las apariciones más antiguas de las arañas látigo, representadas por fragmentos de cutícula, se remontan al devónico hace 385 millones de años, pero se conocen fósiles casi completos desde el carbonífero hace 300 millones de años. Los fósiles incluyen especímenes preservados en piedras o en nódulos del carbonífero y del cretácico y también especímenes preservados en ámbar del cretácico, del eoceno y del mioceno. Los representantes fósiles son muy raros, la aparición más antigua es un pedacito de cutícula de un apéndice del devónico. Se conocen fósiles más completos que muestran claramente las especializaciones de los amblipígidos del carbonífero de América del Norte y de Gran Bretaña. Hasta el momento se han informado de manera confiable 15 especímenes fósiles, sin embargo varios de ellos son solamente partes aisladas. Los siguientes más antiguos se conocen de dos depósitos del cretácico, la formación crato de Brasil que tiene 110 millones de años con dos especímenes y el ámbar de Myanmar con 100 millones de años con hasta el momento 8 especímenes conocidos. También los ámbares más jóvenes han producido representantes fósiles de amblipígios. El ámbar cambai del eoceno de la India de unos 50 millones de años ha proporcionado una única y espectacular pieza de ámbar con una araña látigo hembra adulta, preservado con varias ninfas pequeñas, lo que indica que ya en ese momento las arañas látigo cuidaban a las crías igual que lo hacen ahora. Los ámbares del mioceno medio de Norteamérica con 25 millones de años han dado varios especímenes bien conservados. Dos de los especímenes provienen del ámbar mexicano. Se han reportado siete especímenes de ámbar dominicano, incluso representando parte del cuerpo pos-embrionario. Se conocen actualmente unas 150 especies que en su mayoría viven en ambientes húmedos. Los amblipígios huyen de la luz y son nocturnos. Durante el día se refugian en cavernas, huecos, bajo piedras o en la corteza de los árboles. Por la noche deambulan buscando sus presas como cucarachas, grillos, termitas, tanteando continuamente el terreno con sus largas patas sensoriales que son tan finas y delicadas que las presas no las sienten. Una vez encontrada la presa, la capturan con los grandes pedipalpos y las perforan con los quelíceros, succionando sus fluidos corporales. Cuando los molestan se quedan quietos, pero son capaces de correr muy rápido si uno los molesta bastante. En la época de reproducción, la hembra transporta la puesta de hasta 60 huevos debajo del vientre. Cuando nacen las crías, trepan sobre la espalda de la madre y ahí son transportadas hasta que se efectúa la primera muda de piel. En ese momento se dispersan y comienzan su vida independiente. Tienen ocho patas, por esto los clasificamos como arácnidos, pero no todas les sirven para caminar. El rasgo más distintivo de los amblipígios es que el primer par de patas está modificado para fines táctiles y no para caminar. Estas patas delanteras son largas, similares a antenas o látigos, provistas de muchos receptores sumamente adaptados, los que les permiten detectar tanto a las presas como a los enemigos. Adentro tienen neuronas muy grandes que transportan la información al sistema nervioso para que puedan responder ante los estímulos del exterior. Destacan también unos apéndices que parecen pinzas, pero no lo son. Son los pedipalpos, que son largos y recubiertos con espinas. Les sirven para capturar la comida, ya que al plegar los pedipalpos quedan las presas atrapadas y perforadas. Tienen fuertes quelíceros ubicados cerca de la boca que les sirven para morder el alimento. Su alimento son otros artrópodos de diferentes grupos, como otros arácnidos o termitas. Pasan por distintos procesos de muda de su exoesqueleto, esto es lo que determina su crecimiento. En el cerebro tienen unas estructuras llamadas corpora pedunculata, que se relacionan con la memoria, por lo que podemos decir que los amplipigios tienen capacidad de aprender cómo escapar, cómo capturar presas y cómo orientarse. Viven en zonas tropicales, escondidos entre rocas, hojas y ramas, durante el día, pero salen de noche y siempre se mantienen en zonas muy húmedas. Ahora que vimos algunos vinagrillos que viven, es oportuno mencionar a un género que ya se extinguió. Es Beigoltina. Se conoce por su registro fósil proveniente de Canadá e Inglaterra. Medía 1,7 centímetros de largo, vivió en el carbonífero y no tenía cola. Como curiosidad, primero se lo identificó como una larva de libélula. Aunque los primeros pares de patas no están completamente conservados, probablemente fueran largos y con forma de antena, igual que los amplipígidos modernos. Bueno amigos, espero que les haya gustado conocer un poquito más de los amplipígidos y si les gustó, los espero de nuevo otro día. Cuídense un montón.